En la presencia de tu pueblo, tu nombre siempre alabaré. Porque tú eres el eterno, porque tú eres el excelso. Porque tú eres siempre santo, la presencia de tu pueblo. Tu nombre siempre alabaré, porque tú eres el eterno. Porque tú eres el excelso, porque tú eres siempre santo. Señor, santo eres tú, Señor. Santo es en tu presencia, mi Rey. Santo Espíritu de Dios. Santo eres tú, Señor. Santo es en tu presencia, mi Rey. Santo Espíritu de Dios. Santo es en tu presencia, mi Rey. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Gracias.